mayor a de dos años, porque los intereses por dos años se les tiende el privilegio, o sea, los quirografarios sería cuando se le adeuda al trabajador concepto por más de dos años y eso genera interés, entonces los intereses que se devengan del 24avo mes en adelante, eso ya pasan a ser quirografarios. Esos son los acreedores laborales quirografarios. Gracias, profesor. Sí. ¿Qué otra duda vamos teniendo? Bueno, aquí me pregunta Valeria Santi si puedo explicar qué es la homologación y qué significa. Para que ustedes entiendan, el proceso del concurso preventivo es un proceso en el cual lo que trata de hacer es aquellos sujetos que están en problemas económicos financieros, traten a través de este proceso de lograr un acuerdo con sus acreedores de la forma de pago que pueda realizar el deudor, que esa propuesta sea aceptada a los efectos de que con posterioridad ese deudor pueda ser frente a esa propuesta aceptada por la mayoría establecida por la ley. La homologación es una resolución que dicta el juez donde cumplido los requisitos establecidos establecidos por la ley, o sea, la mayoría establecida, la doble mayoría establecida por la ley y que esa doble mayoría, el deudor, haya logrado obtener, el juez debe dictar una resolución, o sea, la homologación es el dictado de la resolución por parte del juez, donde pone, no quiero homologar, no quiero decir la misma palabra, donde resuelve hacer lugar a la aceptación de la propuesta de los deudores respecto de la forma de pago que va a realizar el deudor hacia los acreedores. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Esa es la homologación. Sería una parte fundamental de este proceso de concurso preventivo que pasaría a ser exitoso, ya que el deudor logra un acuerdo con sus acreedores para poder pagar su deuda determinada a la fecha de presentación en concurso. Y después, la homologación tiene efectos importantísimos. Uno de los primeros efectos es que ese acuerdo homologado sobre la propuesta de pago se aplica a todos los acreedores de la categoría en la cual fue él. ¿Qué significa? Que aquellos acreedores que no prestaron conformidad deben percibir sus acreencias de acuerdo a la propuesta aceptada. O sea que el primer efecto es que se aplica a la totalidad de los acreedores. Y el segundo efecto es que se produce una innovación. ¿Qué es una innovación? El cambio de una deuda por otra. La deuda que tenía ese acreedor en el concurso, al existir la homologación, se cambia por la nueva deuda que depende de la propuesta de pago que realizó. Ejemplo. Yo soy el deudor concursado. Jorge Paganetti es el concursado. Víctor Reale es uno de mis acreedores, como varios de todos ustedes que son acreedores. Mi propuesta de pago es yo a Víctor le debía un millón de pesos como le debía a todos ustedes. Pero vamos al caso puntual para que tomen ustedes como ejemplo. Yo mi propuesta de pago es que le voy a pagar el 80% en tres cuotas anuales. Entonces, ¿qué significa que esta innovación? Él cambia una deuda por otra. O sea, yo antes a Víctor le debía un millón de pesos. Una vez homologada, ya no le debo un millón. Voy a deberle 800.000 pesos. O sea, esa es la innovación. El cambio de una deuda por otra. Y que la forma de pago también está implícita en cómo se cambia esa deuda. ¿Me siguen? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, yo lo que le quería consultar y si en ese caso tendría dos propuestas donde una sería mejor que otra. O sea, una estaría más beneficiosa porque sería para alcanzar la mayoría pero después tengo otra. Los que no acuerdan, ¿por cuál propuesta entrarían por la mejor? Bueno, salvo que en la propuesta que haga el concursado pueda expresar que aquello que no aceptan supongamos que yo hago dos propuestas. ¿No es cierto? Dos propuestas en la cual una de las propuestas es pagarle el 100% a tres años. Y la otra propuesta es pagarle el 70% a dos años. ¿Me sigue? En un solo pago. Entonces, yo me firman, algunos me firmarán una propuesta, otros me firmarán otra propuesta pero yo consigo la mayoría. Hay algunos que no firmaron ninguna de las dos propuestas. Entonces, la pregunta tuya, Sebastián, es que ¿qué propuesta debe o ¿cuál de las dos propuestas de pago debe pagar el deudor a los que no aceptaron? ¿Así es? Sí. Bueno, aquí pueden pasar dos situaciones. Que yo en la propuesta como concursado haya expresado que quienes no aceptan le voy a pagar el 100% a tres años. Ahí, lo que yo voy a hacer es le voy a pagar esa porque ya está dentro de la propuesta. Y si yo no dije nada, aquí hay dos jurisprudencias. Una jurisprudencia que dice que el deudor, digamos, este, al no haber aceptado, él decide cuál de las dos propuestas le va a pagar. cuál de las dos propuestas le va a hacer uso a los acreedores. O la otra, que también hay otra jurisprudencia, en la cual dice que el acreedor puede decidir a cuál de las dos propuestas quiere que le sea abonado su crédito. Ahora, si ustedes me preguntan y yo le diría que estoy más inclinado por la jurisprudencia en la cual el concursado es el que decide cómo pagar. Porque ya el acreedor no quiso hacer uso por ninguna de las dos. ¿Y por qué después sí va a poder tener la posibilidad de hacer uso por alguna de las dos? ¿Me siguen? Pero existe esas dos jurisprudencias porque en la cual en jurisprudencia significa que existen distintos fallos judiciales respecto de cuál es la metodología aplicada en esta situación. Más o menos entendiste, Sebastián? Hola. ¿Entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor, Antonio. Solamente les pido que me contesten. Por eso les pido que tengan el audio prendido si pueden contestar. Me hagamos de cuenta que estamos en la clase y que lo a ver ahora no les voy a pedir que pongan el video quieren ponerlo o lo ponen o no quieren ponerlo o no lo ponen porque es una clase de ayuda y quiero suponer que los que entraron a la clase tienen interés de escucharlo. No es una obligación estar. A ver, aquí hay otra dice dice profe, ¿puede explicar a qué se refiere cuando dice a creedores de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo? Esa es la esencia del concurso. El concurso preventivo lo que trata es de determinar una deuda que tiene el concursado a una fecha determinada a los efectos de que a esos tipos de acreedores él pueda negociar una propuesta de pago y a través de esa negociación obtener la mayoría y que esa propuesta de pago sea homologada. Cuando hablamos de que se refiere a creedores por causa o título anterior son los acreedores que entran dentro del proceso concursal porque el proceso se debe hacer un corte que significa que en el proceso del concurso preventivo no entran todos los acreedores entran solamente los acreedores que de acuerdo al artículo 32 dice los acreedores cuya causa o título sea anterior a la presentación en concurso pues se está definiendo quiénes son los acreedores que sí o sí entran dentro del proceso son los que su crédito tiene una causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso no a la fecha de la resolución de apertura sino a la fecha de presentación en concurso y la deuda que genera con posterioridad a esa fecha no entra dentro del proceso concursal son acreedores post concursales que ellos para cobrar sus créditos directamente pueden ir y hacer una acción individual y ejecutarlo al deudor ¿me siguieron? ¿Mariel? ¿entendiste? ¿esas serían las excepciones del fuero de atracción? no ¿no? podría explicarme esa parte otra cosa el fuero de atracción son para los acreedores del concurso preventivo son acreedores que son por causa o título anterior a la presentación en concurso ¿me seguís? sí y las excepciones serían aquellos que entran por no sé por una sentencia anterior ya si quieres le explico el fuero de atracción pero esto no tiene nada que ver con el fuero de atracción ya se lo explico bien dice el comité de control se los se los comento efectivamente la ley va expresando ¿no es cierto? de que en sus distintas etapas el juez debe ir dictando resoluciones nombrando acreedores que integren este comité de control ¿qué este comité de control? el control que hace respecto al proceso en sí mismo uno de ellos es cuando dicta la resolución del artículo 14 la resolución de apertura dice que debe enunciar formar un comité de control integrado por tres acreedores kilografarios de mayor monto o sea de la lista de acreedores que presentó el deudor a la fecha de presentación en concurso el juez elige los tres de mayor monto denunciado por el deudor a ese momento y también un representante de los acreedores laborales o de los empleados de los empleados dice no de los acreedores laborales es tan difícil que el juez pueda determinar quienes pueden llegar a ser lo que hace el juez es cuando en el artículo en el inciso no me acuerdo si 8 creo que es del artículo 11 habla de un listado de 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 empleados que debe presentar el deudor y ahí puede llegar el juez a elegir uno de esos empleados para que integre este comité de control cuando va otro cuando va a homologar que hablábamos recién de la homologación también no es cierto va y forma otro comité de control que este un poco este comité de control lo que hace controla el cumplimiento del acuerdo preventivo de acuerdo a la propuesta de pago que ha sido homologada profe cuando se genera el nuevo comité de control el anterior no te escucho bien no te escucho bien ahí se escucha mejor si el otro día también era muy despacito que te escuchaba no sé si soy yo nada más pero bueno no creo que es el micrófono de los vehiculares cuando se genera un nuevo comité de control el anterior que pasa con ese desaparece bien no sé qué otra pregunta hay ya vamos a ver lo que creo que Víctor me estaba preguntando sobre el fuero de atracción bueno le voy aclarando este esquema de fuero de atracción la regla general es que cuando yo me presento en concurso preventivo puedo tener juicios que tenía en movimiento a la fecha de presentación en concurso juicios de distintos tipos que había acciones individuales ejercidas por determinada persona acreedores en la cual lo que bajo esta acción individual pretendían a ese momento cobrar su acreencia qué pasa al momento de dictarse la resolución de apertura del concurso preventivo donde se dice ya empieza el proceso del concurso la regla general es que todos los juicios de contenido patrimonial se suspenden y se atraen al juzgado de concurso regla general los juicios de contenido patrimonial se suspenden y se atraen al juzgado donde se está radicado el concurso preventivo regla general y ahora hay una serie de excepciones que termina siendo mayores las excepciones que la regla general pero bueno así está la ley eso tenganlo en presente la regla general las excepciones cuáles son dice los juicios ordinario que se estaban llevando a cabo el actor puede tomar la decisión de continuar ese juicio en el juzgado de origen ejemplo hay un empleado que le estaba haciendo un juicio laboral al deudor viene se presenta el concurso ese acreedor laboral puede decidir continuar en el juicio en el juzgado de trabajo y una vez que el juzgado de trabajo dicta la sentencia y la sentencia está firme con esa sentencia va y se presenta en el concurso preventivo otro eso son los juicios ordinarios que significa esto que el acreedor puede decidir continuar en el juzgado natural digamos otro es los juicios que no se atraen son los juicios de expropiación cuando hay un juicio de expropiación eso continúa en el juzgado de origen en estos casos los juicios de expropiación se tramitan en los juzgados administrativos otro de los que no se no se atraen son los de prenda o hipoteca que eso pueden continuar hasta la ejecución del bien que está garantizando eso no se suspenden tampoco y si ustedes se ponen a fijar los juicios ordinarios que son juicios de conocimiento pueden continuar en el juzgado de origen entre eso los laborales y todo lo otro los juicios de prenda o hipoteca la ejecución de prenda los de expropiación y si ustedes ponen a ver prácticamente la mayoría no se atraen quienes quedarían prácticamente los juicios ejecutivos que eso sí se suspenden y se atraen como puede ser el inicio de cobro de peso por un cheque rechazado o por un pagrero no pagado esas cuestiones sí se suspenden y se atraen no sé si fui claro Víctor claro profe claro bien a ver que otra preguntita profe lo de remate no judicial no entra ¿no? ¿cómo? lo de remate no judicial la demanda no judicial remate no judicial ah remate no judicial ¿a qué te refería el remate no judicial? en el artículo 23 habla sobre eso por eso le pregunto si eso entra o no no a ver que otra preguntita pregunten todo lo que quieran pregunten chicos aprovechen los juicios los juicios con el fisco no se atraen bueno no los juicios no con el fisco los juicios que el fisco le hace al deudor esos se suspenden y se atraen ¿por qué? porque no son juicios ordinarios son juicios ejecutivos el fisco ejecuta a través de una boleta de deuda que tendría el mismo efecto de un pagaré o un cheque ¿me siguen? aquí no hay un juicio de conocimiento hay un juicio ejecutivo el que el que hace el fisco en este caso nacional provincial o municipal entonces esos juicios si se suspenden y se atraen que no son juicios ordinarios a ver no sé si habrá otra pregunta en el chat juicio con el fisco no se atraen bueno ya está no sé si hay otro creo que no a ver que otra preguntita más no tiene más preguntita o todavía no estudiaron no tienen duda ya tendría que tener ya conocimiento no se atraen no se atraen no se atraen de quiebra. Bueno, un incumplimiento parcial. Supongamos que yo diga la propuesta de pago es pagar en dos cuotas anuales. La primera cuota, yo tengo 10 acreedores, le pago los 10 acreedores. La segunda cuota, no logro pagar los 10 acreedores, pago a 5 acreedores y otros 5 no. No, cualquier, ahí hay un incumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque yo no cumplí con la totalidad de los acreedores. Entonces cualquiera de esos acreedores que yo no le aboné, la segunda cuota en tiempo y forma puede pedirle la quiebra. O como también yo le debía 100 pesos o la cuota era 100 pesos, yo pagué 50. No estoy cancelando de acuerdo a la propuesta que el concursado hizo, ese mismo acreedor, ante ese incumplimiento parcial. Incumplimiento puede ser parcial o total, ¿no es cierto? Puede solicitar la declaración de quiebra. La declaración de quiebra sí debe solicitarle el acreedor, ¿no? Y si solicita la quiebra, iría con la nueva obligación, digamos, profeo. No con el monto anterior, sí. Sí, 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 porque ya hubo una innovación. Una innovación, sí. Si supongamos, en el caso que damos hace un rato, la deuda a la presentación del concurso era un millón. La propuesta de pago es que pagaba el 80%, o sea, ya la deuda no vada es de 800.000. Si le declaran la quiebra, lo que queda como deuda para la quiebra son los 800.000. Aquí pregunta, ¿la renuncia a los privilegios queda sin efecto si se declara la quiebra por incumplimiento? Sí. Títulos admitidos en serie, entra, artículo 45B. A ver, explícamelo, Varelia. A explícalo, profesor. Se escucha, profe, que se escucha bajito si hablo. ¿Cómo? Se escucha muy bajito cuando hablo. Bueno, ahora te voy a hablar más fuerte y vamos a escuchar mejor todo. No entendí el régimen de votos en el caso de los títulos admitidos en serie. ¿Qué es lo que no entendés? Tienen un régimen especial. Claro, ¿cómo es ese régimen? Bueno, eso tiene que, el régimen especial, lo explico. No va a estar dentro del parcial, pero se lo voy a explicar para que lo sepan. Aquello puede ser que el deudor haya adquirido título en la Comisión Nacional de Valores. Esos son bonistas. Esos bonistas, ante el concursamiento de ese sujeto, ellos tienen un régimen especial. ¿Qué significa? Que para ellos tiene que haber una categoría especial, en la cual esos poseedores de título no están en una categoría junto con otros acreedores. Solamente integran esa categoría los títulos que están ahí. Puede estar en manos del Estado, puede estar en manos de particulares, depende de los títulos como son. Esos forman una sola categoría. Y esa categoría no hace las conformidades, no se obtienen de acuerdo. Eso, hay una reunión entre los bonistas y en esa reunión cada uno expresa la voluntad, se acepta la propuesta de pago que efectúa el deudor especialmente a esos bonistas. ¿Me siguen? Ese es en simple explicación para que ustedes lo tengan en conocimiento. Gracias, profe. Bien. A ver, ¿qué otra preguntita? ¿Profe? En el caso de que el deudor haga un acto prohibido, ¿qué pasa con él? Sí, a ver, supongamos. Los actos prohibidos son aquellos que la propia ley le dice que no lo puede realizar. Ejemplo, una donación. Ejemplo, que le pague a un acreedor durante el proceso del concurso una deuda anterior a la presentación en concurso. Son los dos actos típicos prohibidos que la ley dice que el deudor o concursado no lo puede hacer. ¿Qué pasa si los hace? Ahí pueden ser separados de la administración. Y ese acto realizado es revocable. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me entendiste, Melania? Sí, sí, sí. Sí. O sea, si el deudor o concursado paga a un acreedor una deuda anterior a la presentación en concurso antes de que la propuesta sea homologada, es una causal de remoción de la administración. Y ese acto es revocable. O sea, no tiene efecto para los terceros. Y ahí puede volver ese bien a la masa concursal. Gracias, gracias. Bien. Después hay actos sujetos a autorización también, ¿no? Los actos sujetos a autorización son aquellos actos en los cuales el deudor, para poder realizarlo, debe sí o sí pedir autorización al juez. Generalmente, ¿cuáles son los actos que pide autorización al juez? Cuando va a ser un acto de disposición sobre algún bien registrable. O sea, si el deudor o concursado quiere vender un auto o quiere vender un inmueble, la única forma de poder hacerlo es solicitando autorización al juez, fundamentando la razón del pedido. ¿No es cierto? Eso le corre vista al síndico. El síndico contesta y el juez hace lugar o no hace lugar a ese pedido de autorización. A ver qué otro temita más tiene alguna duda o quiere que se los aclare. ¿No tienen más temita? Tienen miedo de preguntar, ¿no? Y eso que les di una buena guía de los temas que tienen que preguntarme ahora para que vayan clarito el lunes. Debe ser que entendieron muy bien. A ver, chico. Si no tienen preguntas, los libero, ¿no? Profe. Sí. Cuando renuncian al privilegio, ¿dónde expresan esa renuncia? ¿Cómo? Cuando algún acreedor renuncia al privilegio, ¿dónde expresa esa renuncia? Hay dos formas de renunciar al privilegio. Si yo soy un acreedor con garantía real de prenda, me presento a verificar y no solicito el privilegio, ahí ya estoy renunciando implícitamente, ¿no es cierto?, a no solicitarlo. La otra forma es que antes de que se, digamos, una forma de renunciar al privilegio fuera de esa es presentando un escrito al juzgado donde hace expresa mención de que procede a renunciar al privilegio que le ha sido reconocido en el juzgado. Y ahí tiene doble efecto. Si eso lo hace antes de la resolución de categorización, ese acreedor va a ser incorporado como un acreedor quirografario. Y ese acreedor quirografario va a poder entrar en el proceso de negociación con el deudor. Generalmente lo hacen para eso. Renunciar después de la categorización a un privilegio sería una locura, ¿no? Pero también lo puede hacer después. También lo puede hacer después. Pero siempre lo hace por escrito ante el juez. Gracias, profe. De acuerdo a los porcentajes que la ley establece. Sí, no sé quién quería preguntar. Pillo, esa renuncia es que podía ser algo del 20% o del 30% por lo que le ha dicho el profesor en clase. Sí, esos son los porcentajes que la ley establece. por eso lo que yo puedo renunciar en determinados acreedores como ser los acreedores laborales son los porcentajes hasta lo que la ley permite, digamos. Por ejemplo, un acreedor laboral no puede renunciar al 100% el privilegio. ¿Qué otro temita tienen? No tengan miedo, chicos, de preguntar. No tengan miedo. Ahora es donde tienen que aprovechar de preguntar lo que tengan dudas. ¿Qué otro temita concurso en agrupamiento? No. Profe, si yo tengo privilegio en la ocasión me convendría renunciar a ese privilegio. Bueno, depende. Si yo tengo, depende qué tipo de privilegio tenga. y si me convendría renunciar al privilegio también tendría que saber la razón por la cual renuncio. Si es para lograr entrar dentro de la categorización para poder votar o no. Pero generalmente si hablamos por conveniencia siempre teniendo un privilegio tiene más posibilidad de cobro que un acreedor quiero quirografar. Más posibilidad de cobro y un porcentaje mayor. ¿Cuándo renuncian al privilegio? ¿Dónde lo expresan? Bueno, acabamos de contestarlo. a ver hasta ahora creo que no quedó juicio del fisco los títulos el periodo de exclusividad se puede extender solo una vez. Bueno, la ley establece que puede prorrogarse este periodo de exclusividad establecido por la ley argumentando el deudor el fundamento del porqué. Sí, la ley habla de que una vez puede prorrogarse ese periodo de exclusividad. La práctica muchas veces no lo es así pero nosotros tenemos que explicarle lo que dice la ley porque aquí hay muchas situaciones que deben ser tenidas en cuenta. entonces no es lo mismo un concurso preventivo donde yo tengo cinco acreedores y mis acreedores están en la ciudad donde está radicado el concurso no hay muchas dificultades. Si yo tengo un concurso donde hay 400 acreedores de los cuales la mayoría está dispersa en distintas ciudades del país por la actividad que yo desarrollo seguramente la negociación va a ser mucho más compleja por lo que al no estar los acreedores en la ciudad donde se radica el concurso va a ser más difícil y ahí el plazo de 90 días más lo que pueda llegar a adicionarse es bastante exivo para una negociación como lo es entre el deudor y los acreedores. Pero sí legalmente la ley dice que se puede postergar una vez algunas veces en la práctica las postergaciones son más de una vez pero eso no lo dice la ley lo dice en los usos y costumbres que muchas veces pasan los jugados a ver si tengo alguna otra pregunta para acá incumplimiento la renuncia a los privilegios creo que no hay alguna otra pregunta que esté por acá no profe ¿qué son los créditos subordinados? bueno hay una categoría de crédito de privilegio los créditos subordinados son la última categoría de los créditos totales así que están más abajo de los créditos quirografarios los créditos subordinados son los que están aquellos créditos en los cuales están sujetos a alguna decisión ejemplo aquellos créditos en los cuales una propuesta que yo le realice a esos acreedores y yo diga a estos acreedores yo le voy a abonar su crédito una vez que cancele a los acreedores quirografarios esos son los créditos subordinados o sea significa que están a resulta de lo que se expresó a los efectos de poder acceder al cobro de sus créditos o sea el acreedor A B y C yo digo que a esos tres acreedores le voy a pagar y es la propuesta que les realizo le voy a pagar una vez que le cumpla a los otros diez acreedores quirografarios entonces él lo que hace es está subordinado a que le pague el cien por ciento a los otros acreedores quirografarios recién ellos cubrirían está subordinado a un hecho que no depende de la voluntad del deudor sino depende de un hecho en la cual él propuso esta sería la residual profe como esa sería la residual la propuesta yo no lo llamaría residual yo lo llamaría crédito subordinado como lo es sobre la propuesta exactamente porque este porque está subordinado a un hecho para poder hacer efectivo su cobro distinto es un crédito condicional que es otra cosa y en este caso no es cierto cuando yo digo un crédito subordinado no puede estar subordinado a la voluntad del propio deudor ejemplo yo le voy a pagar a estos acreedores si tengo gana no 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 eso no es si tengo gana porque eso ya depende de la voluntad del deudor si tiene ganas de pagar eso no está admitido en la ley de concurso y quiebra bien cuando fracasa el concurso el juez recurre a la quiebra o lo puede salvar en qué caso bueno depende primero cuando el fracaso del concurso es anterior a la homologación si se trata de una persona humana le declara la quiebra si se trata de una persona jurídica le abre el proceso del cram down y después le puede declarar la quiebra no puede salvarlo porque él disponga digamos no está por la voluntad del juez tiene que darse algunas condiciones que la ley establece entendiste Carla bien a ver si hay otra pregunta entraría el acuerdo extrajudicial no profe puede explicar qué se refiere cuando dice a credo no se ya está se me cerró el zoom me quedó claro con el ejemplo que dio gracias comité de control si podría dar un ejemplo de propuesta residual me confundí en ese tema hace un rato diría un ejemplo de propuesta residual unos casos de propuestas residuales que yo digo la propuesta que hago es le voy a pagar el 100% a cinco años en cinco cuotas anuales esa es la propuesta que yo hago y a los que no acepten esa propuesta la propuesta va a ser pagar el 50% en tres años con dos años de espera o sea si yo firmo el acuerdo voy a tener esto y si no lo firmo la residual la propuesta residual es para los que no firmaron conformidad alguna o sea lo que estarían dentro del 33,33% que no prestaron conformidad esa propuesta es la residual es la propuesta que se le aplica por no haber elegido una opción listo entendiste Víctor si por eso decía que hace un rato es distinto lo residual que lo subordinado si si me quedo claro bien profe si los acreedores que verifican tarde sus créditos ellos tienen que pagar todos los gastos del proceso sí los acreedores que se presentan tardíamente deben pagar los honorarios al abogado del concursado y a la sindicatura más todos los gastos que ocasiona el incidente y a su vez tiene una sanción la sanción que tiene al recurrir tardíamente al proceso es que no entra dentro de la categorización o sea no tiene la posibilidad de negociar con el deudor la propuesta de pago y se tiene que allanar a la decisión de la mayoría bien gracias bien a ver dice si yo tuviera un privilegio en qué ocasión me convendría renunciar a ese privilegio creo que la contestamos ya esa no si creo que verifiquen el crédito acabo de contestar la esa entraría el acuerdo si no creo que en el chat no tengo otras preguntas por lo menos no la veo a ver qué otra preguntita más tienen chicos no sé por qué siempre tienen miedo a preguntar no tengan miedo a preguntar aunque sean ustedes consideren preguntas que puedan llegar a ser hasta tontas pero no nada tiene ese carácter usted tengan claro los conceptos y en caso de los honorarios por causa de pronto pago no formarían parte de ese crédito pero honorario de los juicios laborales del abogado que inició el juicio laboral que está con crédito con privilegio general no entra dentro del pago ahí se tendrían que hacer cargo de esos honorarios los propios trabajadores digamos no el abogado que tiene regulado tiene que presentarse a verificar su crédito y se le verificará con privilegio general no se tiene que hacer cargo el acreedor laboral es un crédito que tiene el abogado con el deudor no con el empleado empleado tiene que esperar profe si el deudor no acompaña la nómina de acreedores laborales el juez no abre el concurso preventivo primero para abrir el concurso preventivo debe cumplir con todos los requisitos del artículo 11 y si yo no presento esa nómina no estoy cumpliendo salvo que diga que no la presento porque no tengo empleado en ese caso si lo abrirían si si porque está expresando que no tiene entonces si yo no tengo empleado no puedo hacer una nómina porque no la tengo lo mismo es que si yo soy una persona humana y no llevo contabilidad y no hago balance digo que no presento los balances porque no soy una persona obligada a llevar balance pero lo tengo que expresar si no expreso nada no estoy cumpliendo para que le hablan el proceso tengo que cumplir con los requisitos del artículo 11 si o si aparte de ser un sujeto concursable aparte de notar dentro del periodo de inhibición aparte de que a la solicitud de apertura del concurso preventivo lo hagan de un juez competente si yo cumplo con todos esos cuatro requisitos el juez si o si debe dictar la resolución de apertura del concurso preventivo no tiene razón para rechazar la apertura si se cumple con esos cuatro requisitos gracias bien a ver que otro que otro temita quieren bueno chicos si no tienen más temita recomendación que le hago tienen sábado y domingo para para refrescar los conocimientos parte del lunes y la verdad les deseo la mayor de la suerte siempre quiero que mis alumnos aprueben y eso es lo que la cátedra siempre queremos por eso hemos implementado el régimen de la promoción dándole la oportunidad de que si ustedes más o menos la llevan al día tengan la posibilidad de sacarse la materia que es mucho más fácil que ir a rendir el examen en forma oral que realmente no sé por qué se ponen tan nerviosos para poder rendir de todas manera si les surge alguna duda en el chat de la comisión perfectamente me lo pueden mandar se lo contesto y y le sirva todo la idea es que si tienen duda lo hagamos por estos medios a los efectos de que no solamente les sirva a quien hace la pregunta sino a todo estoy a disposición para lo que ustedes de las dudas que ustedes tengan así que si quieren hacerla cuando estén estudiando y tengan esa duda andan por ese chat ¿te parece bien? Sí, profe Sí, profe Bueno la verdad que le deseo muchísima muchísima suerte pero la suerte no viene sola le aclaro a la suerte hay que alimentarla con con lectura porque la suerte por sí sola sin lectura es difícil que venga así que aprovechen esto Sí Una compañera pregunta en el chat si puede repetir los temas que entran en el parcial los temas que entran en el parcial a ver lo tenía anotado de vuelta acá como es medio largo ya le digo lo anoté en el celular para como una ayuda como una ayuda a memoria Primero lo que es cesación de pago el concepto de cesación de pago la petición de apertura del concurso preventivo los requisitos del artículo 11 la resolución de apertura del concurso preventivo como es la administración controlada los actos prohibidos que algo tuvimos hablando los actos sujetos a autorización los actos permitidos el régimen de los intereses cómo se aplican los intereses los intereses se aplican en el régimen general es que a la fecha de presentación de concurso los intereses se suspenden salvo en dos situaciones los créditos laborales que continúan hasta el efectivo pago y los créditos con garantía real de prenda o hipoteca es el régimen de los intereses la suspensión de las medidas digamos el régimen de atracción de lo que estuvimos hablando qué pasa con el viaje al exterior si quiere el concursado poder hacerlo todo lo que es la verificación tempestiva la verificación tardía el pronto pago de oficio el pronto pago pedido de parte que es lo que estuvimos charlando algo el incidente de revisión que es la apelación a la resolución del artículo 36 el informe general la clasificación de acreedores la resolución de categorización el periodo de exclusividad la mayoría cuáles son la doble mayoría tiene que conocerla la homologación que estuvimos hablando la resolución de obtención del acuerdo la impugnación cuáles son las cuatro causales de impugnación a esa resolución de existencia de acuerdo la homologación y los efectos de la homologación en síntesis rápidamente no es nada complicado aprovechen que el concurso es mucho más fácil que quiebra así a sacarse la mejor nota posible a los efectos de llegar a ese promedio de siete para poder promocionar para poder ir al coloquio y promocionar ¿alguna dudita? bueno chicos estudien estos días y si necesitan sacarse alguna duda está el chat y se lo voy a tratar de contestar lo más rápido posible ¿sí? gracias bueno mucha suerte mucha suerte lunes y nos estaremos viendo en el próximo ya presencial el próximo la próxima clase práctica hasta luego chau 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 Gracias.